Mami, tienes que amarme de muchas maneras Y de besarme por las enteras Porque no puedo vivir sin amor A mí, hay que inventarme caricias a diario Sin importar el lugar ni el horario Porque de mí siempre doy lo mejor Y es a mí que necesito calor a caudales Y no soporto dos hijos iguales A quien ofreces, solo pequeñeces Y por favor, ya que me voy esta noche de ti Si te preguntan que atiendas tu amor No mientas más y no digas Y a mí, a mí, tienes que amarme de muchas maneras Y de besarme por horas enteras Porque no puedo vivir sin amor A mí, hay que inventarme caricias a diario Sin importar el lugar ni el horario Porque de mí siempre doy lo mejor Y es a mí que necesito calor a caudales Y no soporto dos hijos iguales Y no soporto dos noches iguales Y no soporto dos hijos 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 iguales Dame adelante, quiero que esto sea la rueda No eres tú, no sé que no amargas caramelo azucarado No eres tú, no sé que no amargas caramelo azucarado No eres tú, no sé que te ven conmigo de la mano Yo, 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 quiero tomarte en serio, si no a qué estamos jugando Yo, 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 yo Dame adelante, quiero que esto sea la rueda Rito y Uruguay, hagamos un intercambio Rito y Uruguay